Te digo adiós y acaso te quiero todavía No sé si he de olvidarte pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te he querido O tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño mío, apasionado y loco Me lo sembré en el alma para quererte a ti No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Lo que sí sé es que nunca volveré a amar así Me queda tu sonrisa Grabada en el recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme sola sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte como jamás te amé Te digo adiós y acaso en esta despedida Mi más hermoso sueño muera dentro de mí No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Lo que sí sé es que nunca volveré a amar así Volveré a amar así Volveré a amar así Volveré a amar así Gracias Quiero contarte este amargo dolor Cómo decirte que extraño tu voz Cómo explicar que es difícil vivir Solo quisiera que estés junto a mí Verte jugar y verte reír Gota tras gota de mí me olvidé Y siempre tus ojos preguntan por qué Desde el abismo es todo tan gris Es mi manera de sobrevivir Quiero olvidar Quiero volver a empezar Ay, si yo fuera capaz de luchar Y tu alma de niño me hiciera volar De tantas cosas podría escapar Si me enseñaras tu forma de amar Quiero contarte este amargo dolor Cómo decirte que extraño tu voz Cómo decirte que extraño tu voz Cómo explicar que es difícil vivir Solo quisiera que estés junto a mí Quiero olvidarte Quiero olvidarte Quiero volver a empezar 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 Quiero volver a empezar